A esta peregrinación que estamos haciendo aquí en el Cristo Rey, una promesa que desde hace mucho tiempo la señora Rosa Emerita Santana hiciera para que George se pudiera casar, para que pudiera comprar su matrimonio. Y precisamente aquí estamos con algunos de los hijos para cumplir esta promesa aquí en el Cristo Rey. Sí, sí, muy bien. Llegué estenuado, cansado, bastante. Debe ser también por los años de uno, ¿no? Pero gracias a Dios ya se cumplieron los 20 años que se habían prometido, en términos de los 20 años que se cumplieron. Hoy felizmente, hoy es 10 de enero, y en enero pues se está cumpliendo la promesa. Aquí está otro de los hermanos que también ha subido. Bueno, yo con la presencia mía afirmo lo que dicen mis hermanos mayores. Hola Rosa Emerita Santana, que ha venido aquí también. He venido aquí a Cristo Rey. ¿Cómo le parece? ¿A usted cómo le parece? ¿Cómo se siente aquí el clima? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿A Dominio? ¿A Dominio? ¿A Dominio? Después de tantos años. ¿A Dominio? ¿Cómo le parece? No, nada. ¿Le grito? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Gracias.